A las 9.45 de la mañana y recibimos en el estudio un exceso de Lambagans. A Roberto, que ustedes lo conocen porque se ocupa de hablarnos de urbanismo, arquitectura, patrimonio... En general temas del habitar. Del habitar en términos generales, no de vivir adentro de una casa. Y a Cecilia Lambagans, que es realizadora... Bueno, ahora me dirás, Cecilia, exactamente, porque más allá de haber hecho esta película, de pronto tus ocupaciones son más amplias que las de realización audiovisual. Bienvenidos a los dos. Gracias. Gracias. Y, bueno, a Roberto no lo voy a presentar, pero Cecilia, contame un relato de qué es lo que haces. Bien. Sí, como dijiste, soy realizadora audiovisual. Mi ópera prima, conjunta, porque no la hice yo, solo yo, somos un grupo de cinco realizadores, se llama El Molino Quemado, es un documental sobre este lugar que vamos a hablar hoy. Me dedico a la docencia también de audiovisual. En una parte de ANEP, que es la dirección sectorial de jóvenes y adultos, doy clases de educación no formal audiovisual. Y, bueno, después, independientemente, trabajo también como realizadora, actualmente como realizadora del Ballet Africano de Montevideo. Bien, buenísimo. O sea, lo que los uno a ustedes, además del apellido, es este asunto del Molino Quemado, del cual vamos a empezar, Roberto, hablando de qué es... Porque yo me enteré de su existencia realmente a partir de la película de Cecilia y sus colegas. Pero, bueno, te cedo la palabra para que nos cuentes qué es eso. Muy bien. El Molino Quemado, objetivamente, hoy es una ruina. Es una ruina, en el sentido etimológico de la palabra, una ruina es algo que está destruido y se podría vincular con el nombre. O sea, es una ruina motivo de que esa edificación fue incendiada. Y se la conoció así en el lugar, estamos hablando de Colonia Suiza, como el Molino Quemado. Si tenemos que ir desde Montevideo, porque viste que siempre somos muy centralistas, si salimos de Montevideo, tomás por la Ruta 1, el kilómetro 126, después de pasar Colonia Valdense, que es más conocido quizás, y llegás a una intersección con el Camino de los Colonos. A mano izquierda está La Paz, la Colonia Piemontesa, La Paz, y a la derecha... Es un pueblito muy lindo. Un pueblito muy lindo. Está perdido en el tiempo. Impresionante. Sí, es como que el tiempo se detuvo. Y tomás por el Camino de los Colonos, ex La Totora, que yo lo conocí hace 45 años. Eso para la derecha. Para la derecha, exactamente. Tomás un poquito para decir el norte, un poquito girado, ¿verdad? Y avanzás cuatro kilómetros y poco hasta el Camino Real, que hace poco la Junta Departamental de la Colonia nombró el Camino Real, tomando el nombre viejo que tenía de la colonia, y hace unos cuatro kilómetros más en un camino de tierra. Son tres, una ruta nacional a un camino, digamos, secundario, y esto sería un nivel terciario, nunca estuvo pavimentado, yo nunca lo conocí pavimentado, y diría que ojalá que nunca lo pavimente, porque es parte del encanto. Hasta que eso termina en una suerte, digamos, de cul-de-sac, como dicen los franceses, que hay un cartelito que dice Molino Quemado. Atravesás una tranquera, la típica tranquera rural, y te metés en el monte nativo, que está casi como lo podíamos encontrar desde que llegó, no sé, de los primitivos habitantes de este país. Se ha hecho un cierto sendero, la típica vegetación, ahí se podría hablar que hay ya un patrimonio vegetal importante, ¿no? Es un bosque de galería. Es un bosque de galería, exactamente, con esa cuestión achaparrada, baja, que son árboles pinchudos, ¿viste? Cuando llueve, bueno, ahora hay una temporada de déficit hídrico, como decimos ahora, ¿viste? La manera efemística de llamar a la sequía. Bueno, ahora podés caminar bien. Cuando llueve un poco, se inunda rápidamente, porque está el arroyo, el río Rosario, seguida, y es una zona baja ni hundable. Y ahí llegás a la ruina, llegás a ese despojo de ese molino que fue construido en 1876 y duró muy poco su vida útil, porque el 7 de marzo del 81 se incendió. Cinco añitos. Cinco añitos, se prendió fuego. ¿Molino de qué? Era un molino harinero, un molino hidráulico, ¿verdad? Que yo diría que es previo a la revolución industrial, porque ya de los griegos tenían molinos, y los romanos también. Que generalmente, digamos, el agua se canalizaba de alguna manera y eso movía, digamos... Para acelerarla seguramente. Exactamente. Correcto. Y eso permitía, digamos, generar las muelas donde se molían los granos y eso tenía harina. Hay una reconstrucción virtual que hicieron un grupo de arquitectos de colonia, que en realidad la construcción era básicamente esa canalización, un rectángulo donde la base es de piedra, después seguían dos niveles de ladrillo y una techumbre a dos aguas. Lo que hay hoy, lo que uno encuentra, si va, es los despojos de esa ruina. O sea, queda el basamento, básicamente, de piedra con algunos arcos que están tomados con ladrillos y después muros que han sobrevivido, ¿no? ¿Y cuál es el valor que tiene esa ruina? Y bueno, para mí, la ruina es el gran valor que tiene es como decía Raskin, ¿no? Raskin, digamos... John Raskin. John Raskin, ¿verdad? El inglés. El inglés. El gran, digamos, romántico que hizo su famoso libro Las piedras de Venecia, ¿verdad? ¿Y qué decía Raskin? Que vos, frente a la ruina, la ruina no nos pertenece, ¿verdad? La ruina, de alguna manera, él era un romántico. Viste, cuando hablamos hoy del romanticismo tenemos la idea que es una especie de bolero, de caramelo pegajoso, bueno... Pero no es el sentido, digamos, cuando hablamos del romanticismo del Sturm und Drang o de la primera mitad del siglo XIX. Era un romanticismo militante, era un inglés y quería, de alguna manera, rescatar eso. Estamos hablando, obviamente, de una mirada europea que estaba en la Edad Media, ¿no? Entonces, de alguna manera, él se encontró con eso que quedaba, de ese pasado europeo y decía que, de alguna manera, esos despojos solo valen en el Estado originario. Su gran rival teórico era Violet-Leduc. Que nosotros no conocemos mucho a Violet-Leduc, pero conocemos lo que hizo, que fue la restauración de Notre-Dame de París. Sí, sí. Y de cuantas iglesias góticas y castillos franceses. ¿Y qué hacía Violet? Violet decía que había que volver al supuesto Estado como debía haber sido. Entonces, la aguja, por ejemplo, de Notre-Dame, que ahora lamentamos tanto que seguimos, se la debíamos a Violet, pero no era... Nadie sabe si estaba ahí en la Edad Media, ¿verdad? En el siglo XII, XIII. Y Raskin, entonces, y la tercera idea de Raskin me parece muy linda, muy poética, que los edificios tienen como un ciclo de vida. Nacen, se desarrollan en esa analogía con la vida, ¿no? Y mueren. Y que, de alguna manera, ese despojo final, que es la ruina, lo que queda, lo acerca al edificio de la naturaleza, que es la otra gran idea romántica. Sí, y las pinturas esas de Hubert Robert, por ejemplo, las ruinas completamente comidas por la vegetación, ¿no? Que hay algunas en Asia que son muy peculiares, ¿no? En Camboya, en Coruat, y todo eso, que la selva se está comiendo las piedras y es como, parece que estuvieran vivas. Es impresionante. Es impresionante. Bueno, y el molino tiene, a nuestra escala, por supuesto, a nuestra escala del monte criollo, del monte nativo, y esa mística, porque entras ahí y la ruina, de alguna manera, es la gran protagonista. Y, digamos, entras en esa simbiosis, naturaleza, construcción. Es decir, yo creo que hay como varios niveles de patrimonio. Si entendemos por patrimonio una valoración, digamos, de algo que es un legado que no fue antes que nosotros, y nosotros lo recibimos, estamos hablando del siglo XXI, bueno, hay un patrimonio arquitectural, obviamente, hay un patrimonio para lo que significó colonia suiza, una serie de colonos que se dedicaron, básicamente, a la actividad agrícola. Venían de Suiza, digamos, en una Suiza que estaba en una suerte de crisis económica, porque no había podido, digamos, de alguna manera engancharse a una revolución industrial. Y se dedican, digamos, a estas actividades y construyen, de alguna manera, esa tradición, porque es un molino, básicamente, con las lógicas europeas. Claro. Y, además, hoy en día, se volvió, hay como un patrimonio, insisto, que ya lo dije, de alguna manera, en lo vinculado a la vegetación, porque está de alguna manera incerto en ese monte nativo, que ojalá siempre perdure. Y, además, hay un patrimonio intangible, que es lo que, ahora vamos a hablar, que Cecilia va a hablar sobre todo de esta película que se hizo. Y yo quisiera, digamos, redondear esto con que a mí el patrimonio del molino siempre me despertó la idea de evitar la nastilosis, que es esa idea. Pará, 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 decimos bien esa palabra. La nastilosis. La nastilosis. La nastilosis es, etimológicamente en griego, levantar la columna. Esa idea que ante la ruina, viste, que nos viene una especie de deseo de por qué no lo dejamos prolijito de nuevo, no lo barremos. Bueno, ojalá el molino nunca sufra la nastilosis, sino siempre quede como quería. Acá viene lo de Raskin, ¿no? Se entiende. Que quede como está, porque, de alguna manera, el molino se quemó, dejamos que todo ese paisaje natural lo invadiera, porque, de alguna manera, la naturaleza la ha vuelto a invadir. Y ese es el mérito del molino, dijera Raskin, que tenga, digamos, el derecho a la noble muerte, ¿no? Ese ciclo de la vida, es integrando todas las etapas vitales del molino, Sí. No, ahora que mencionabas esa palabra nueva, nueva para mí, ¿no? se ve que es bastante, tiene bastante alcurnia. Pero, digo, no es eso, de pronto, lo que hace que la ruina sea vigorosa, es que dan ganas de hacer algo con eso y no solo en la contemplación. Y como que, bueno, un poco la energía que sale es, que sale de eso es, mirá las posibilidades de esto, o mirá lo que era, mirá, este, me está transmitiendo realmente lo que había sido o lo que podría llegar a ser, algo así, algo sin terminar que, o no, sin terminar, fue terminado y se liquidó, pero digamos, que tiene una energía, que, un deseo, produce un deseo en el observador, ¿no? Sin duda, pero creo que el deseo, lo que, digamos, sería este freno anastilóxico, si podríamos decir, es tratar de intervenir, sino que poder quedar, quedar de alguna manera, ante ese deseo. Mantener vivo el deseo, pero ya está, saciarse. Exactamente. Creo que lo único que podríamos conceder en esta lógica para seguir con este pensamiento rasquiñano es consolidarlo, evitar que termine siendo, pero bueno, que termine siendo el ciclo de, o sea, polvo, ¿no? De alguna manera, porque va a seguir, imagínate que ha pasado la lluvia, ha pasado los temporales, se están, esos ladrillos que quedan que están tomados de alguna manera con arenical, en algunos lados con cerámica, en algunas partes está parcialmente revocado. Nace ese deseo, sí, de decir, bueno, ¿qué hago para esto? En ese momento es complicado, porque ahí alguien diría, bueno, pero ya que lo vas, si vas a intervenir, ¿qué vas a hacer? Lo vas a dejar, ¿por qué lo vas a dejar así? Podés dejarlo de otra manera, podés darle una ayudita, por ejemplo, hacerle un techo, yo qué sé, y empezás, y terminás haciéndolo de nuevo, ¿no? Exactamente, pasa en esas cosas. Claro, sobre todo si se convierte en una, claro, si se convierte en un atractivo turístico, ahí empieza a complicarse más, ¿no? No sé, en Colonia está ocurriendo algo. Está ocurriendo, sí, cada vez más hay, o sea, hoy está revalorado, es monumento histórico nacional, digamos, es visitado, hay una serie, digamos, de movidas en torno al Molino. Lo que se está haciendo, yo digo, en Colonia, por ejemplo, con el Real de San Carlos. Ah, sí, sí, sin duda. No sé lo que va a pasar. Yo no conozco el proyecto, pero bueno, es una lógica anastilósica. Claro, claro. Por eso siempre está esa especie de tentación, ¿no? Sí, sí, sí. Es la del Coliseo, para poner el paradigma de la anastilosis, ¿qué hago? ¿Cuántos turistas van a Roma a ver el Coliseo? ¿Pero qué hago si lo dejo de vuelta como era el circo romano, ¿no? Porque la palabra circo para los romanos es otra cosa que para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, siempre está esa idea hasta qué punto lo va a saber como ruina porque además estamos en el siglo XXI, obviamente. Esta mirada es muy romántica, ¿no? En el sentido etimológico de la cultura romántica. La mirada de la valorización de la ruina. De la ruina, exactamente. De la ruina como eso que quedó, ¿no? Claro, sí. Nosotros tenemos una visión como el patrimonio como una riqueza y por lo tanto hay que recuperarlo. O sea, que hay que dejarlo como estaba, ¿no? Mandar, engarzar de nuevo las piedras, las joyas que recibimos y todo eso. Bueno, yo sé que lo estoy diciendo es polémico porque además esto cruza la contemporaneidad y sobre esto hay muchas miradas pero bueno, de alguna manera me hago cargo de esta mirada rasquiñana, radical. Yo sé que es radical y que es hiperromántica. Bien. Bueno, vamos a hacer así. Antes de hablar de la película porque cuando cuentes algo de la película, Cecilia, va a aparecer la historia de este edificio porque decís, bueno, estaba un edificio que se quemó y que estaban ahí los pedazos de muros, ¿qué me importa? Bueno, pero vamos a hablar de esa historia. Pero vamos a ir a una pausa, así tenemos todo el bloque que viene, tranquilos para hablar de eso. ¿Te parece, Bruno? Son las 10 y 3 minutos y vamos a hablar ahora con Cecilia Lambagen sobre su película y sobre el tema de la película. ¿Por qué se te ocurrió o se les ocurrió al equipo de realización hablar sobre esto? Primero, ¿cómo se enteraron que existía el Molino Quemado? Bien, el Molino Quemado nos llega por tradición oral, no solo a nosotros como equipo de realizadores, sino que es parte como del Vox Populi, digamos, de Nueva Lucia y de las zonas aledañas. O sea, se construye, es una leyenda oral que a través de los años sigue viva, ¿no? Y bueno, y se ha llevado a distintas, o sea, se ha intentado como que perdurara de distintas maneras, ¿no? A través de distintos relatos. De distintos relatos y por ejemplo se han escrito libros, ha habido una investigación histórica a la mano de Omar Moreira, que fue un historiador y profesor de literatura, que fue el primero que investigó, digamos, historiográficamente, bueno, qué fue lo que pasó. Claro. O sea, existió este hecho del incendio del Molino, se sabe que el 8 de marzo de 1881 se quema este Molino hidráulico. En ese momento llamado Molino Paso de la Tranquera, porque así se llamaba el paso que daba el río Rosario para la construcción de este Molino. El río Rosario pasa por ahí y termina ya en ese pueblo que mencionábamos hoy. En La Paz, claro, el puerto de Concordia, que es el que le abre cauce al río Rosario hacia el río de la Plata. Claro. Entonces, este Molino, los colonos de la época, un tal Vigny, que era de origen francés, construye este Molino, como dijo Roberto, dura desde el año 1876 al 81, entre la construcción y, bueno, su funcionamiento. Y, bueno, es un hecho histórico de que el Molino se prende fuego, ahí cambia su nombre de Molino Paso de la Tranquera a Molino Quemado. Claro. Ahí ya está el trueque ese de la leyenda popular, ¿no? O sea, cuando empieza a ser Molino Quemado, ahí ya empieza la historia. Entonces, es interesante eso, o sea, o el motivo de por qué se hizo el documental es eso, cómo desde 1881 hasta el día de hoy sigue existiendo el Molino de alguna manera, más allá de las ruinas, como explicaba Roberto, que están ahí, o sea, es un sentir de Nueva Albecia y de la zona. Y las cosas, me acuerdo de un libro en el que hay un espacio muy central en el argumento, es un libro del principio del siglo XIX y el lugar es Venta Quemada, una venta, una posada, ¿no? Y claro, cuando algo es quemado está marcado porque ese hecho quedó para siempre, porque si se prende fuego y se reconstruye no es más quemado, ¿no? Pero ponerle Molino Quemado y llamarlo así ya es como decir, bueno, ahí pasó algo en ese momento y a partir de ahí se puede construir infinidad de historias, ¿no? Como el símbolo ese del fuego. Claro, porque los molinos o los hilos de granos tienen un riesgo de incendio grande porque flota la cáscara del grano, flota todo eso y alguien prende un cigarrillo y ¡bum! Y de hecho en esa época las poleas que hacían funcionar las muelas del molino eran de cuero, entonces por la fricción si no estaban aceitadas muchas veces pasaba de que el cuero con la piedra rosa y ya eso de hecho esa es una de las posibles causales de incendio del molino o sea no se sabe no se sabe a partir de ese hecho exacto a partir de ese hecho se tejen un montón de tramas que de hecho hay un crimen pasional metido en el medio bueno en fin como mencionaba Omar Moreira fue el primero que investigó ¿no? el libro que la hace es en 1984 por ahí o sea mucho tiempo después ¿no? a raíz de que se escribió una novela anterior a este libro en el principio del siglo XX un tal Sotoboy reconstruye que por tradición oral en la colonia suiza al principio del siglo toda la cadena hotelera que había en ese momento que hacían los paseos de la época no era solamente ir a este puerto de Concordia de las playas sino era ir al molino y ahí había un tal guía que era un lugareño que decía bueno que hacía toda la historia esto de que se construyó o se quemó y que de noche se escuchan como ciertas voces y ciertos lamentos bueno a partir de esa historia media fantasmal y esta novela que bueno que obviamente mezcla imaginación de este escritor se empieza a propagar esta leyenda ¿no? y esa novela perdona ¿está accesible? se consigue en Biblioteca Nacional hay una copia de hecho nosotros accedimos por primera vez al volumen ahí en Biblioteca Nacional ¿cómo se titula? El Molino Quemado y Soto Boy es el escritor bien este y bueno y entonces como decía bueno Mar Moreira ya en 1984 hace toda la investigación de va a buscar bueno existía este tal Bigni que realmente era propietario del molino sí existía un seguro porque muchos decían bueno el molino se quemó porque Bigni este el empresario bueno fracasó su modelo de empresa del molino porque como decía Roberto el cauce del río es incontrolable porque la naturaleza es incontrolable entonces una de las teorías es bueno el molino se inundaba entonces había que de alguna forma recuperarle exacto entonces bueno lo mandó a prender fuego pero la historia que más prende por así decir es que en realidad ese molino Bigni no se encargaba de él sino que había una familia instalada ahí que era Alfonso Kunz que era el molinero su mujer Elisa Nideger con sus hijos y una persona que trabajaba ahí otra mujer que eran suizos sí eran suizos de ascendencia suiza exacto bueno sucede que este tal Kunz un día bueno el molino quedaba como a las afueras de la ciudad o del pueblo de Nueva Albencia cuando llega encuentra a su mujer con otro hombre entonces ahí se produce lo que se conoce como el crimen pasional hoy podríamos decir fue un femicidio porque Kunz enardecido por lo que ve ¿qué hace? mata a su mujer a Elisa o la tira al río bueno hay un posible ahogamiento ahí es como algo confuso una muerte confusa pero el crimen ocurrió el crimen ocurrió o sea después de que se incendia el molino Elisa Nideger aparece ahogada en el río Rosario el amante no se sabe si se prendió fuego con el molino o sea se quemó el incendio o qué pero no hay rastros de esa persona y Kunz aparece muerto él se suicida y esta tal mujer que también no se sabe si es cierto o no porque no hay registros de esa persona es como la que también lleva el relato y están los niños de ese matrimonio huérfanos entonces eso es un hecho real de hecho vuelvo a mencionar Omar Moreira busca las actas de defunción y el parte policial de la época y existe y el relato es este a partir de ahí vecinos y bueno lugareños empiezan como a decir a traspasar esta historia y ahí empieza a tejerse esta historia media sobrenatural de los fantasmas etc pero en sí que es lo interesante es que este hecho que ocurre en 1881 vuelvo a lo mismo perdura hasta nuestros días y es parte un poco de la idiosincrasia del lugar y no es solamente o sea no se recuerda solamente este hecho trágico y este crimen sino que también habla un poco de del lugar en sí porque esto de las crecidas de los ríos y todo hasta el día de hoy afecta ahora estamos en un tiempo de sequía pero no sé la última crecida fuerte en el 2014 inundó toda la zona el molino siempre que crece queda como unos 10 metros de agua tapado hay uno de los entrevistados del documental que se llama Edgar Duvelbeis ha salido a navegar en canoa por ahí metiéndose en las paredes del molino de hecho en el año 2014 quedó trancado porque se enganchó con uno de los postres que había ahí tuvieron que rescatarlo bueno y despierta como fascinaciones ¿no? porque no solamente la gente vuelve a lo mismo que va como tú mencionabas este programa que van como de cacería a buscar estas historias sí, yo me decía un programa que es de historias sobrenaturales es un programa para niños y adolescentes digamos voces anónimas exacto que lo menciona el caso del molino hay como un capítulo dedicado a ¿no? pero es como que despierta como distintas como pasiones para así decir bueno está quienes van a visitarlo por ese encanto natural que tiene el lugar por este monte ribereño ¿no? por eso de encontrarte de estar como medio que metiéndote entre el sendero y de repente aparece esa majestuosidad del molino bueno la belleza de las ruinas o no para algunos puede ser o no porque está un poquito vandalizado si se quiere no está cuidado pero es un lugar que despierta como interés la idea del fantasma no es menor porque más allá de que uno no crea en fantasmas ¿qué es el fantasma? bueno el fantasma es una presencia del pasado que se niega a borrarse ¿no? y acá efectivamente hay un fantasma de ese molino que no se va no se va no se va ¿no? por algo no se va este claro quienes son supersticiosos o creen en aparecidos y todo lo demás les resulta más fácil porque bueno enseguida ponen ahí ¿no? los aparecidos ¿no? ahora para que haya aparecidos y fantasmas tiene que haber historias así un poquito truculentas injustas ¿no? alguna injusticia alguna muerte que no debería haber ocurrido ¿no? así que por eso se construyen todos esos asuntos y hay ahora una digamos funciona turísticamente eso la gente va forma parte de un circuito forma parte de un circuito medio independiente si se quiere y hay una persona que es el motor de esas guías que se llama César Montelongo que de hecho es uno de los entrevistados del documental que él uno de sus trabajos es ese y porque él trabaja en la combinación que te dejan porque Ruta 1 como dijo Ruto está Colonia Valdense y Colonia Nueva Alvesia Colonia Suiza entonces él trabaja llevando a las personas de Valencia a Nueva Alvesia y ahí los interesados en conocer el molino los guía hasta el lugar pero me quedé con una idea que tú dijiste como eso del fantasma ¿no? sí y yo creo que este es como un poco el meollo del documental que el molino quemado es como la excusa para hablar de algo más y yo creo que el fantasma que ronda en Nueva Alvesia y en la antigua Colonia Suiza no es solo el molino es ese fantasma de la alegría de los suizos decir bueno este orgullo que tiene este pueblo y esta idiosincrasia de yo que sé festejan la independencia suiza el primero de julio es algo rarísimo hacen como una fiesta y de hecho hay una escena documental que unos tiros al aire y toman una bebida típica y se visten todos con ropa típica tirolesa y cantan música tirolesa y cantan el himno suizo entonces es como algo muy extraño las casas tienen los escuditos suizos de donde pertenecían sus antiguas familias estamos hablando de quinta sexta generación exacto de hecho hay suizos que van a estas celebraciones invitados por embajadas y se sorprenden dicen wow que sentir que tienen por esta patria ajena de alguna forma entonces creo que es un poco más la película va más por ahí o sea el molino es la excusa o el anzuelo para hablar de un poco de lo que pasa en los alrededores y capaz que prototípicamente el molino funciona como muchas leyendas o historias que hay ahí alrededor de Nueva Alvesia claro y vos Roberto ves así algún fenómeno similar en el Uruguay que se dé eso esta cosa rara que pasa ahí con alguna otra ruina o con alguna cosa yo que sé no sé es un caso muy especial capaz que algunos despojos que quedan por ejemplo de Calera de las Huérfanas en la propia colonia a mí Calera de las Huérfanas siempre me atrajo mucho también pero viste que está más vinculado con la la estancia de San Martín con la relación con Buenos Aires colonia además el departamento siempre tuvo un vínculo fuerte con no solo vimos que ahí está Anchorena con 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 lo porteño no nos olvidimos que además colonia del Sacramento siempre estuvo en disputa digamos nosotros somos de la generación los que pedinamos canas que colonia del Sacramento era la manzana de la discordia entre Portugal y España pero de alguna manera no es un fenómeno muy muy particular y yo creo que lo otro que despierta en esa lógica que me parece más fuerte aún que Calera de las Huérfanas es la nostalgia que eso también se trabaja en la película que lo dice Omar Moreira y etimológicamente nostalgia que es la tristeza que es una tristeza melancólica una palabra muy romántica también muy siglo XIX sobre algo que hoy no está y creo que el molino convive en esa lógica según las generaciones que lo ven más por el lado de la fantasía del fantasma y no sé qué y otros que lo ven con esa nostalgia suiza de una migración que llegó a estas latitudes y bueno y tuvo que como toda migración de alguna manera que porque nosotros lo vemos el lado positivo la migración decimos los suizos vinieron a trabajar y son un pueblo ordenado pero bueno dejaron todo en aquella época no había mail para decirles mira que llegué a Montevideo probablemente no se podían conectar nunca más con los parientes y bueno y vinieron y creyeron en estos lugares y empezaron una nueva vida entonces yo creo que es esa nostalgia por ese comienzo muy fuerte que hoy a mí yo creo nos cuesta dimensionar entonces está todo eso me parece que lo hace especial ¿no? si, si, si bien bueno y Cecilia aparte de esto esta película es del año tienes 2017 2017 si tres años bien y que en que otros proyectos estás de realización estás en algo ahora si como te decía hace como unos tres años estoy trabajando con el ballet africano de Montevideo ah está eso que bueno es un ballet que es dirigido por Efuka Lontange él es un maestro de danza y de percusión congolesa que hace diez años que está viviendo acá en Uruguay y el ballet africano es bueno es un colectivo artístico que integra bailarines bailarinas percusionistas y ahora a la brevedad el 7 de marzo tenemos un espectáculo en Villa García invitados por el colectivo La Pitanga que se llama Esa mujer del espectáculo que es un poco habla sobre violencia de género para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y bueno soy realizadora formo parte de este colectivo como realizadora audiovisual registrando eventos y espectáculos que hacemos en conjunto con el ballet bien bueno manda comunicado para recordar sobre la fecha de esa actividad o todas las entidades en las que estén involucrados bueno muchas gracias no sé si Roberto vos querías agregar alguna cosa al respecto de esto o no 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 pienso que insisto con esta mirada rasquiniana es una linda época la de la nostalgia entonces bueno capaz que estas cosas te pegan más en lo personal pero a mi el molino siempre me despertó eso cada uno lo vio que es esa yo invito a los que no lo conocen que vayan tiene algo de magia el lugar el lugar tiene algo de magia 120 kilómetros es cerquita y para mi la magia es subjetivo obviamente lo que voy a decir viste que cuando hoy hablaste me quedé pensando en eso de los lugares turísticos viste que están como muy preparados mucha cartelería eso mantiene ese camino rural que sigue siendo de tierra y llegas a ese monte nativo y aparece ahí la ruina y eso perdona es privado ese lugar si es de alguien el campo en si del molino es privado si bien las ruinas son patrimonio histórico nacional y la zona aledaña del monte nativo pero difícil delimitar donde empieza o no no me refiero a que ahí no hay que pedir permiso para entrar ni nada no pero tampoco se puede hacer cualquier cosa no 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 y está vinculado también con otra cosa que es el camino real que ahora lo he intentado rescatar desde la intendencia de Colonia porque ese no nos olvidemos que no existía la ruta 1 tampoco el ferrocarril entonces tú venías de Montevideo a Colonia orillando por San José pasabas por esa parte que era el paso de la tranquera justamente está mencionado en el diario de la reñaga de Damas Antonio y se supone también Omar Morera siempre insistía que Artigas en el éxodo probablemente haya pasado por ahí o sea que tiene toda una mística también de esa cultura oriental de la época digamos de la revolución libertadora y bueno y el comienzo de cómo se fue colonizando esa parte del Uruguay porque la ruta 1 es del veintitantos del siglo XX y el ferrocarril es un proyecto del último cuarto del siglo XIX o sea que esto es un tiene eso también que yo creo que hay que como desbrozarlo que está como en esa trama en ese urdimbre que está el molino y que me parece un patrimonio muy rico quisiera agregar algo más la película está libre de libre acceso para ver en Youtube ponen el molino quemado película completa aparece o el canal de Youtube del molino quemado y aparece también la secuela de la película que a los dos años de haber estrenado la película en Nueva Albecia y además conmemorando la vida de Omar porque él falleció al poquito tiempo de haber estrenado la película hicimos en el año el año pasado en el 2019 una secuela de la película donde con material inédito de la película de Omar Moreira hicimos un corto homenajeándolo porque él es un poco el alma también de este proyecto y el impulsor siempre o sea durante los 5 años de proceso de hacer este documental él siempre estuvo apoyándonos y bueno detrás un poco también de nuestra búsqueda así que esos dos materiales están de libre acceso en internet bárbaro el molino quemado muy bien Cecilia y Roberto Alan Vagen muchas gracias por venir a Roberto nos encontramos en cualquier momento en cualquier momento conmigo conmigo conmigo